No, durante bastantes días yo creo que va a tener esta volatilidad tremenda, hasta que no veamos precios de cierre por encima de los de ayer, con lo cual estaríamos empezando a pensar en que quiere rellenar parte del tremendo hueco que abrió ayer. No se puede decir que el escenario sea propenso a seguir rebotando. Y el movimiento de, hombre, vamos a ver cómo finaliza porque esto se puede ir para arriba o para abajo en un pispás. Hombre, técnicamente, en el medio plazo hizo algo dentro de lo que cabe de lujo, que fue rebotar en el mismo nivel en los mínimos de octubre del 22. Ese en principio es una buena señal y el hecho de que acabara dejando un velón blanco...